Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal de Dinero Fácil. Hoy vamos a hablar de qué es el análisis técnico. Va a ser un pequeño repaso chiquitito, una explicación para los que nunca escucharon hablar de esto o para los que se quieren incluir en este nuevo tema. Me lo estuvieron pidiendo mucho últimamente y bueno, sería como un paso que vamos a dar para ir aprendiendo nuevas cosas que nos van a servir mucho para los que están empezando y quieren empezar a invertir en acciones, empezar a hacer trading o en cualquier otra cosa que sea salir un poco de lo convencional como serían plazos fijos, cauciones, etc. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que el análisis técnico es el estudio del movimiento de los mercados. Vamos a utilizar el precio y el tiempo como datos. Estos datos van a ser representados en un gráfico para que lo podamos analizar a los dos al mismo tiempo. Para que ustedes vayan entendiendo lo que yo explico, abrí obviamente en TradingView. TradingView es una plataforma en la que ustedes pueden ver cómo se mueven las acciones, pueden ver estas gráficas. Obviamente tiene una versión gratuita, así que si se registran van a poder seguir las acciones, los bonos, etc. Lo que ustedes más quieran de una forma muy cómoda y con un montón de opciones para optimizar. ¿Para qué nos sirve un estudio del movimiento de los mercados? ¿Para qué necesitamos saber nosotros esto? Bueno, nos va a dar información para tomar decisiones y además nos va a ayudar a entender los movimientos y cómo están reaccionando los inversores ante los acontecimientos que suceden en el mundo. Nosotros con ver esta gráfica, mientras más la analicemos, vamos a entender cómo está pensando el mercado sobre esta acción o sobre este activo. Nosotros vamos a subir nuestra probabilidad a través del análisis técnico de acertar si va a ir al alza o si va a ir a la baja. Según los pequeños movimientos que estén realizando los otros inversores. Esto obviamente son representaciones de lo que opinan todos los inversores de dicho activo. Por ejemplo, si el día de mañana el jefe de Coca-Cola decide retirarse o decide renunciar o si lo echan, eso va a tener repercusiones directas en los valores, en los precios de la acción de Coca-Cola. Así que para eso nos sirve saber análisis técnico, para saber o para guiarnos hacia dónde va a ir el gráfico en un futuro determinado. Bueno, como ya dijimos antes, los gráficos se basan en dos personajes, tanto el precio como el tiempo. Obviamente el precio es lo principal que necesitamos saber para comenzar a hacer una línea gráfica. Este siempre se encuentra en una línea vertical, que por lo general se encuentra a la derecha. Es esta que podemos ver acá, que dice 57, 56, 55, etc. Si vemos la línea recta, acá una línea recta puntuada, roja, que dice 54.78. Ese es el precio actual de la acción. Podemos ver que una acción de Coca-Cola está 54.78 dólares. Si nosotros mantenemos apretado acá y bajamos, vemos que se aumenta un poco más la cantidad de valores. Entonces podemos ver, si vamos hacia atrás, podemos ver cuándo llega. Antes estaba, por ejemplo, 48.50, etc. No nos interesa saber tanto acá, entonces nosotros lo que vamos a hacer es disminuir un poco más. Tampoco tanto porque si no... ¡Ay! Perfecto. Entonces acá tenemos nuestro gráfico y acá a la derecha tenemos los precios que va teniendo la acción. Pero cuando sabemos cuándo tuvieron esta acción, en qué tiempo la tuvieron, ahí es cuando tenemos que tener en cuenta el tiempo, que es esta línea horizontal que se encuentra acá abajo. Como podemos ver, vemos que tenemos una fecha, por ejemplo, acá el 1 de agosto. Acá tenemos el 12 de agosto. Acá estamos el 3 de septiembre. El 1 de octubre. Lo podemos ver siempre en la línea horizontal inferior. A medida que nos vamos deslizando por el gráfico, vamos a poder ver la fecha. Entonces sabemos cuándo bajó, cuándo subió y qué tendencia tenía en dicha fecha y hasta qué precio tenía. Si nosotros nos colocamos, por ejemplo, el 13 de agosto de 2019, vemos que cerró a un precio de 53.45. Porque podemos ver la fecha en la línea horizontal inferior y porque podemos ver el precio en la derecha del gráfico donde se indica el precio. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta, aparte del tiempo, obviamente, y el precio de la acción? Bueno, lo siguiente es el volumen. El volumen es la cantidad de transacciones que se realizan en un determinado periodo de tiempo. En este gráfico, por ejemplo, cada línea que estamos viendo acá abajo es una línea de volumen. Cada una representa un día. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos en día. Si nosotros cambiáramos el gráfico a, por ejemplo, semanas, cada línea representaría una semana. Si nosotros lo cambiáramos a un gráfico mensual, cada línea representaría un mes. Obviamente, eso lo tenemos que ir ajustando a lo que nosotros operemos. Si nosotros hacemos trading intradiario, obviamente, las velas japonesas, que son estas pequeñas cositas de acá, que lo vamos a explicar, van a determinar periodos menores de tiempo. Por ejemplo, acá todo esto representa un día. Yo lo tengo en un gráfico diario. Si nosotros, por ejemplo, cambiamos acá, ponemos un día, vamos a ver que las velas japonesas son un montón y un montón más chiquitas. Vemos que cada uno de los volúmenes representa un minuto y vemos que cada vela japonesa también representa un minuto. Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico anual y, por lo tanto, puedo ver todos los días cómo fueron evolucionando. Si nosotros los ponemos a un día, las gráficas representarán un minuto cada uno. Bueno, en fin, el volumen es la cantidad de transacciones que se realizan en el periodo determinado. Casi siempre se ubican por debajo del precio y hay que tenerlo muy en cuenta porque muchos inversores no lo tienen en cuenta y cuando en realidad es muy importante. ¿Por qué es muy importante tener las barras de volumen debajo del precio? ¿O por qué debemos tener las barras de volumen en sí? Es porque si bien solo nos dicen la cantidad de transacciones que hubo, nos están marcando si la tendencia actual que se está dando se acelera o se está disminuyendo. Obviamente, cuando nosotros ponemos el gráfico a días de diferencia, por ejemplo, 7, 8, 9, 10, 11, esto se va a ver así y no va a ser muy claro. Pero en cambio, si nosotros lo achicamos a gráficos, por ejemplo, de un día, vamos a ver un montón de velas más verdes que van a empezar a disminuir y luego otras que van a empezar a subir. A veces vamos a ver un montón de, por ejemplo, barras de volúmenes rojas y vamos a pensar que en realidad la acción está cayendo mucho. Pero sí, nos ponemos a ver. Capaz que la cantidad de transacciones son muy pocas. Por lo tanto, es una tendencia que se empieza a desacelerar si vemos que las barras van hacia abajo. Puede ser que haya un montón de barras rojas que estén disminuyendo así y luego empiece una tendencia alcista en la cantidad de transacciones que hay. Eso representaría que se está acelerando una tendencia alcista. Bueno, como podemos ver en este gráfico de TradingView, en el espacio del medio podemos ver unos palitos de colores. Estos se llaman velas japonesas o, como se conocen en inglés, candlesticks. Son prácticamente un rectángulo al que se le llama cuerpo, que es lo del medio. Y luego tenemos un palito en el medio que se llama pavilo. El cuerpo que está en el medio, ese rectángulo de color, ya sea verde o rojo, obviamente verde representa una alza y rojo representa una baja. Es bastante intuitivo. No siempre es así, lo podemos cambiar de color si nosotros queremos. O simplemente podemos cambiarlo a otro gráfico que nosotros querramos, como un ejemplo, una simple línea. Yo creo que es mejor la de las velas para tener un poco más de información al momento de ver. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque si estamos ante, por ejemplo, una vela japonesa verde. Y vemos, no voy a apoyar arriba porque si no, no lo van a poder ver bien. Pero vemos que esta más o menos inicia acá. Significa que en la parte inferior del cuerpo es el precio en el que abrió en el mercado el día de hoy. Y si vamos a la parte superior del cuerpo, significa el precio en el que cerró en el mercado el día de hoy. Luego el palito en el medio significa el valor mínimo que tuvo y el palito en la parte de arriba representa el valor máximo que tuvo. Estamos hablando de esta obviamente, no lo puedo marcar arriba porque si no, no lo van a ver bien. Pero vemos que acá fue el valor mínimo, acá fue el valor máximo, acá fue donde abrió y acá fue donde cerró. Pero si vamos a una vela japonesa roja, obviamente es a la inversa. Este va a ser el valor máximo que tuvo, este va a ser el valor mínimo que tuvo, este va a ser el valor de apertura en el mercado el día de la fecha. Y este va a ser el valor de cierre al día de la fecha. Obviamente como está en rojo fue en baja. Este fue el valor máximo que tuvo, este fue el valor mínimo. Acá abrió y acá cerró. Vemos que bajó mucho. Luego acá vemos que subió un poquito, que acá fue el valor mínimo y acá fue el valor máximo. Luego si vemos que no hay un palito en la parte superior, significa que cerró al máximo del valor de mercado. Al día de la fecha obviamente. Luego podemos ver otras velas japonesas como sería esta que son puro palito y después la diferencia fue muy poca. Luego otras que directamente no tienen pavilo fue porque directamente abrieron a un valor y lo único que hizo fue bajar durante todo el día. Por lo tanto todo el día fue perdido. Hay que tener muy en cuenta que cada vela japonesa representa un periodo de tiempo. Acá estamos por ejemplo viendo periodos de tiempo de un día. Pero si nosotros lo cambiamos a 5 minutos, cada vela japonesa va a representar 5 minutos. Por lo tanto tenemos que tener en cuenta eso cuando empecemos a ver las tendencias. ¿Qué son las tendencias? Lo vamos a dejar para otro video. Porque si hacemos todo en un solo video se va a hacer muy largo. Me van a putear, se van a aburrir y no van a querer saber nunca más de qué es el análisis técnico. Entonces lo vamos a ir haciendo detenidamente. Un pequeño cursito. Vamos a ir viendo cómo evoluciona. Si hay interés yo lo subo al canal. Si no hay interés lo dejo para el proyecto que estoy haciendo. Esta semana seguramente van a conocerlo. Es un proyecto muy chico pero es totalmente gratis para ustedes. Para el que quiera aprender. Tenemos que tener en cuenta que obviamente estos precios se mueven por tendencias. Hay tres tipos de tendencias que las vamos a ver más adelante. Pero se las voy a decir ahora. Tenemos la tendencia alcista. Que obviamente es una tendencia que va al alza. O sea que está subiendo su precio. Tenemos una tendencia bajista. Que obviamente va hacia abajo. Acá por ejemplo vemos que hay una tendencia a la baja. Y luego hay una lateralidad como podría ser acá. Que obviamente es cuando no hay tendencia ni a la suba ni a la baja. Tenemos una lateralidad que significa que va de costado. Se mueve dentro de un rango. Sin tendencia alguna. Tenemos que tener en cuenta que los mercados son siempre cíclicos. Los movimientos de precios no van en línea recta siempre. Por lo que todo lo que sube va a tener que bajar. Y así en viceversa. Nada es lineal en la bolsa. Aunque una opción tenga una tendencia alcista muy marcada. Siempre va a tener sus días de la baja. ¿Por qué? Porque esto es cíclico. Por ejemplo acá vemos una tendencia muy marcada al alza. Y vemos que hubo días que perdió. ¿Por qué? Porque es cíclico. Y porque no es lineal. Si fuera solo lineal haría así una línea y punto. Sería al alza y ya está. Después tenemos que entender que dentro de los análisis técnicos. Vamos a poder encontrar patrones. A medida que nosotros vayamos aprendiendo análisis técnico. Vamos a poder aprender. Lograr ver estos patrones. Como por ejemplo podrían ser las empresas de turismo. Que durante ciertas estaciones del año siempre repiten los mismos patrones. Y podemos ver si suben o si bajan el valor de sus acciones. Esto fue un repaso muy ligero de lo que es el análisis técnico. Espero que no te hayas aburrido mucho. Y espero que por lo menos hayas podido entender cómo ver este gráfico. Tanto en lo que son el volumen, el precio, el tiempo, las velas japonesas. Y más o menos haberlas entendido si ni siquiera sabías lo que eran. Así que bueno, espero que el video te haya gustado. Si es así por favor deja un me gusta. Si conoces a alguien que le sirva este video al lado del me gusta y no me gusta. Tenés un botón para compartir en cualquier red social. Y si no estás suscrito por favor suscríbete. Que ya casi somos 17 mil suscriptores. Hasta luego.